Esta canción se la queremos dedicar a toda nuestra gente fanática De parte del grupo Ternura y los Príncipes de la Guaracha Amigo mío ya te tengo que avisar porque no puedo más seguir fingiendo Que amo a tu mujer y un día sin querer cuando no estabas tú yo me acosté con ella Sé que yo hice mal, sé que eso no está bien, si no me quieres saludar Yo te voy a comprender, la amistad de tantos años la perdí por una mujer Perdona amigo Amigo mío no pretendas que la deje, si ella no es mía tú ya no serás Estoy dispuesto hasta de perder la vida, si ella me deja hasta la puedo matar Amigo mío me clavaste una talla y perforaste el centro de mi corazón Amigo mío sabes cuanto yo la amaba, yo no esperaba de tu mano esta traición Y aquí vaya, y aquí vaya a gozar con los Príncipes de la Guaracha Y con el grupo Ternura Y con el grupo Ternura Juan Jerez, Morsi, esto va para vos Amigo mío yo confiaba ciego en ti, jamás imaginé que me fallaras Sé que vas a decir que ella te buscó, cuando hay una amistad, no debes traicionarla Sé que la tentación te pudo traicionar, es ahí donde se prueba cuánto vale una amistad Amigo mío me fallaste y no te voy a perdonar, estoy llorando Amigo mío no pretendas que la deje, si ella no es mía tú ya no serás Estoy dispuesto hasta de perder la vida, si ella me deja hasta la puedo matar Amigo mío me clavaste una raga y perforaste el centro de mi corazón Amigo mío sabes cuanto yo la amaba, yo no esperaba de tu mano esta traición Amigo yo confiaba ciego en ti Amigo mío no pretendas que la deje, si ella no es mía tú ya no serás Estoy dispuesto hasta de perder la vida, si ella me deja hasta la puedo matar Amigo mío me clavaste una raga y perforaste el centro de mi corazón Amigo mío sabes cuanto yo la amaba, yo no esperaba de tu mano esta traición 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 Gracias por ver el video